estoy en una de las tiendas de convivencia como lo llaman los taiwaneses bebidas tan típicas de aquí de taiwán que es 165 nt cervezas esta es una cerveza muy conocida aquí en taiwán diferentes jugos de fruta que sale 35 nt la cerveza 30 como les dije esta es una cerveza también conocida de 32 nt aquí que es de piña cerveza de mango y bueno y como están las tradicionales también bueno aquí llegamos a la parte de lácteos chocolatadas otra de las cosas tan tradicionales aquí es el arroz les quiero mostrar cómo viene el arroz empaquetado para diferentes cocciones sale 159 nt es 70 172 bueno este 99 nt que viene de esta forma para esta cocción en la olla obviamente hay para hacer sushi pero bueno está me pareció muy tradicional como viene el arroz y hay diferentes y muchos tipos de arroz bueno ya hicimos la compra a ver cuánto sale 198 nt ese es el arroz yo yo Gracias.